Estamos en la Biblioteca Tristán Lobos con Raquel Sterpetti, que bueno, queremos también que nos comenten cómo han arrancado, porque sabemos que la biblioteca ha estado cerrada, en qué horario se están atendiendo, por lo menos en estos días. Bueno, buenos días a todos. Detrás de todo esto estoy yo, y pelo corto, que no me conocían. Bueno, ustedes saben que la biblioteca, por razones obvias, estaba cerrada, cerramos cuando comenzó la cuarentena. Bueno, tuvimos un problema gravísimo, dos problemas, uno económico y otro de los socios. Yo reconozco que el que le agrada leer en época de cuarentena, quedarse sin libro, fue terrible. Así que me llamaban permanentemente para ver cuándo íbamos a abrir, qué posibilidades había. Yo no lo podía decidir por mí misma, averigüé en el mes de... cuando terminó la otra cuarentena, en la municipalidad no me dieron autorización, y bueno, y en esta última me autorizaron. Obviamente con todas las condiciones sanitarias que se pueden tener, ustedes habrán visto que no dejamos acercar la gente al mostrador, que tenemos, como es, alcohol en gel, alcohol en gel, bueno, desinfectamos los libros cuando los traen, bueno, todo. La gente, una maravilla, nadie se pone mal porque lo hacemos, esperan afuera si está la puerta abierta. Bueno, muy bien. Una afluencia de gente tremenda. Estamos desde las ocho y media hasta la una. Ay, se me empañan los anteojos encima. Hasta la una de la tarde. Y no damos abasto. Estamos terribles. Bueno, eso por un lado, entonces estamos respondiendo a lo que los socios nos decían que era lectura, recambio de libros. Por el otro lado, nosotros teníamos cierta urgencia por abrir. ¿Cuál es la parte económica? Ustedes saben que esta institución se maneja por los socios, por la cuota social, por lo que se recauda la rifa y demás. Teníamos todo parado. ¿Qué pasa? Los servicios se pagaron. Esta institución no es como una escuela, paga luz, paga gas, paga todo. Paga seguro, paga alarma, paga todo. Bueno, mes de marzo se cubrió todo, media abril pagamos todo, incluidos sueldos y aportes. Pero la tesorera estaba desesperada que íbamos a hacer con el mes de mayo. Porque se venían los gastos del mes de mayo y las arcas las teníamos vacías. Además, nosotros recibimos un subsidio mensual de la provincia de Buenos Aires, de dirección de bibliotecas, que es para sueldos, un sueldo. Ni siquiera alcanza a cubrir los aportes. Es un dinero que es una parte del sueldo nada más. Y nos estaban debiendo enero, febrero, marzo, abril. Cuatro meses. Bueno, ahora esta semana que pasó, llegaron dos, uno y otro. O sea que ahora nos están debiendo un poquito menos. Pero todo eso también incidió en nuestra economía. Porque nosotros no teníamos ese dinero para pagar las cosas. Bueno, así que ahora estamos funcionando. De a poquito la gente realmente sabe de nuestras necesidades, bienes, dice debo. Y por el otro lado tuvimos un problema de una cobradora nuestra, Elvira, que hace 21 años que cobraba para la biblioteca, una señora mayor, que yo la entiendo, no quiere salir más porque tiene miedo, así que nos dejó la cobranza. Fue todo un drama. Bueno, así que ahora la rifa, el lugar de Elvira la está cobrando José Mendoza, lo conocen a José Mendoza. Y después acá, el que venga acá, le cobramos acá, las cuotas, las cosas. Nos estamos organizando con eso. Así que yo le pido que hay un cambio de cobrador, que si el cobrador no fue, que aparezcan por la biblioteca, que nosotros le cobramos, le damos un recibo provisorio hasta que reciba el cartoncito. Eso es hasta que aceitemos todo nuevamente. ¡Gracias!